Bueno, bienvenidos un día más a mi canal y por fin, después de tanto tiempo, después de tanto sacrificio, después de tantos problemas, porque ya sabéis que las obras dan problemas. Mi primera vivienda, mi primera casa, donde voy a vivir, aquí en Barcelona. Os hablo la puerta de mi casa, las tengo por aquí. Bueno, tengo que decir que, gracias a Rehac Reformas, he podido hacer un proyecto de obra donde hemos trabajado muchísimo para que todo esté al milímetro. Nos hemos fijado en cuál es mi estilo de vida, los viajes, mis colores favoritos... Y entre todos, un gran equipo, hemos podido hacer esta casa, ya que es muy pequeñita, hemos tenido que jugar mucho con las medidas. Vamos, como un Tetris. Y que quedara esto, así que no me entretengo. ¿Estáis preparados? Qué nervios. Bienvenidos a mi nueva casa. ¡Madre mía! Si estáis viendo realmente el vídeo anterior, que lo habéis visto, no tiene nada que ver. O sea, aquí se ha hecho una reforma integral, donde hay tres plantas. Aquí tenemos una planta inferior, donde se ha tenido que excavar muchísimo, para ganar altura. Porque arriba, os lo enseñaré, hay un altillo y también hay otras cosas. Así que hundimos el suelo para ganar mucha amplitud y ganar mucha altura. Sobre todo porque si realmente el suelo estuviera a este nivel, no habría altura suficiente para poder hacerlo. Así que, primero de todo, espero que os guste. Yo estoy muy feliz por fin de poderos enseñar. La casa tiene mucha luz, algo que necesitaba en mi vida. Luz. Creo que lo más importante para una casa es que tenga mucha iluminación. Y a mí me encanta tener la luz natural del sol. El sol antiguamente era Uralita, se ha cambiado todo el techo totalmente. La Uralita se fue fuera y se ha puesto techo nuevo. Así que la reforma es integral. O sea, no ha quedado realmente nada de lo que era. Todo se ha aislado para la humedad, porque había muchas humedades en esta casa. Se han cambiado todas las tuberías. Para empezar, os quiero enseñar un poquito. Nada más entrar la pedazo de cocina, porque es impresionante. La cocina es de Marges Vallès de Saint-Cubat, donde me han ayudado mucho a hacer esta pedazo de cocina. Y no solo cocina, sino que también tengo mis armarios de ropa ahí al final. Pero lo queríamos integrar todo para que quedara, vamos, impresionante. Para mí es una de mis zonas favoritas, que es donde trabajo, que tenemos la mesa y donde cocinamos. Que al final es donde paso el mayor tiempo de casa. Así que nada más, Marges Vallès, muchísimas gracias, porque ha sido un proyectazo. Nos costó muchísimo decidirnos con los colores, pero al final he ido a lo fácil. Blanco en madera y colores neutros, que siempre queda mejor. Y ha quedado impresionante. Todo está con los mecanismos súper fáciles, donde no hay ningún paño para abrir. Todos con mecanismos de que se cierran solos, incluso de pulsador para que se abra. Todo va con pulsador. Igual que los armarios, los tenemos aquí. Mi ropa, con los leds, todo bien organizado. Así que nada, es una de las zonas más bonitas. Y luego, como no, en la cocina tenemos algo impresionante. Algo que me costó muchísimo decidirme, que es el mármol. Bueno, la piedra, más bien es piedra natural. Esta piedra, fuimos a buscarla a Valencia, a Nerinea. Fudimos a ver cómo cortaban las piezas. Bueno, fue impresionante. Os dejo unas imágenes para que veáis cómo es realmente esa empresa, porque es increíble. Y gracias a ellos, me han ayudado a poner esta piedra que veis aquí, que es totalmente natural. Y lo que hemos hecho es cogerla mate. Podría ser brillante, pero creo que quedaba muchísimo mejor en casa que fuera mate. Y mirad qué acabado más impresionante. También me ha ayudado a decidir de que realmente el mármol fuera todo integrado, para que luego fuera mesa e isla de cocina. Porque aquí tenemos lo que es el grifo, y está totalmente integrado. Incluso la pica, como podéis ver, la pica también es piedra. Está totalmente integrada. Así que ha quedado brutal. No ha sido un procedimiento fácil, porque la piedra hay que tratarla muy bien. Y para traerlo fue un show. Imaginaros traer esto con lo que pesa, cortarlo, ponerlo aquí. Así que muchísimas gracias, porque han hecho un trabajazo. Y ha quedado espectacular. O sea, mirad qué maravilla. Eso sí, hay que cuidarla muy bien. Si tenéis piedra en casa, solo con agua. Porque es muy fácil de que se manche, pero aún así, que vale la pena. Hay que cuidarlo muy bien. Y no solo está aquí en la isla, sino que también la tenemos aquí. Todo esto es piedra también natural. Y bueno, y el acabado, como veis, tiene las grietas de la piedra real. O sea, que ha quedado muy, muy bien. Bueno, luego tenemos estas sillas, que me encantaron. Y creo que quedaba muy bien en casa. Estos fueron los detalles finales. Y las sillas son de Splum. Hay un montón de variedad de sillas. Y la verdad que escogí estas porque quedaban perfectas con el color de la casa. Y un poco retro, ya que es una obra muy moderna. Pero también le da una esencia un poco clásica. En el sentido de, con estas tonalidades. Y sobre todo con detalles como estos, que son más retros. Luego otros detalles que cogimos a última hora. Fue la alfombra. De Fancy House. Que no solo tienen alfombra, que es una alfombra que es súper fácil de lavar. Y no es una alfombra de tela. Al final es como un acolchado. Luego, vamos más por aquí. Os voy a enseñar el comedor. Una de mis zonas favoritas. Como veis, es un comedor que está hundido en el suelo. Algo que me gustaba mucho era integrar el sofá como si estuviera ras de suelo. El sofá es impresionante y es de Betsa. Es una marca, no es española, pero es una marca donde hacen sofás de bloques. Como podéis ver, son bloques y están todos integrados. Se pueden coger y montar como tú quieras. Yo podría poner una zona por aquí. Podría moverlo totalmente diferente para encajarlo. Luego, algo muy peculiar. Aparte de que es súper suave. Que se pueden cambiar. Estas fundas pueden cambiarse por otros colores. Que te cansas del verde. Tengo unas grises y una marrón. Entonces, dependiendo de la temporada del año, pues si me canso del verde, incluso si lo quiero lavar, son unas fundas que con velcro lo sacas y es muy fácil de cambiarlo. El sofá también me encanta y aparte tiene una textura súper agradable. Y es donde pasamos más tiempo aquí viendo la televisión. Que ahora tengo un cuadro. Pero bueno. Luego, una parte importante de la casa. Gracias a Hanun, que muchos de vosotros ya conocéis, madera ecológica. Bueno, gracias a Hanun he podido hacer algo de lo que más ilusión me hacía de la casa. Que era esta escalera. Que llevaba mucho tiempo viéndola en fotos. Y que decía, yo quiero esta escalera en mi casa. Pues después de hacer lo que es la escalera, hicimos este mueble a medida, empotrado, con madera ecológica maciza de Hanun. Vino un equipazo, tomaron medidas y han dicho, esto dejárnoslo a nosotros que lo sabemos hacer. Y no solo hicieron la estantería, que es preciosa, sino que luego también me hicieron un armario empotrado para guardar cosas. No solo es la estantería de Hanun, veréis muchas más otras cosas cuando os vaya enseñando la casa. Como por ejemplo este pedazo de espejo. El espejo es de madera maciza, madera natural de Hanun también. Igual que el mueble de la tele, también es de Hanun. Y estas placas las puse hace poco. Aparte de aislar, porque aislan muchísimo, tienen como una parte trasera como de espuma, digamos. No sé si es una espuma o una tela. Pero lo que hacen es aislar sobre todo el sonido. Y no solo de Cora, porque quedan espectaculares. Son de WhatApp. Es una empresa que es muy fácil de instalar. Lo instalamos nosotros mismos, o sea, con un cúter y una máquina de cortar. Y luego tornillos. Son súper fáciles de colocar, así que os lo recomiendo muchísimo para decorar. Si tenéis una pared muy blanca o queréis decorar algún espacio, con estas maderas es súper fácil. Bueno, la tele fue un capricho mío. Quería una tele grande, sobre todo para ver vídeos. Que es aparte mi método de desconexión, ver series. Me compré esta televisión, que la verdad que queda totalmente empotrada y es súper fina. Y otra es la de las manías. No me gusta ver ningún cable. Odio los cables. Así que están todos metidos por dentro de la madera. Y esto también va muy bien para tapar los cables, porque van por dentro y no se ven. Pero odio ver cables. Luego la Nintendo, que Katy y yo somos unos viciados a jugar. Y también tenemos algo que en la casa me encanta, que es mi amiga Alexa. ¡Hola Alexa! ¿Alexa? ¡Hola Alexa! Hola, ¿qué hace? ¿Lo ves? Eso se lo he dicho yo. Vais de pueblo, ¿qué hace? Alexa, apaga Samsung. Vale. Y apaga la televisión. Bueno, después de fondo tenemos estos cuadros. Este cuadro me lo traje de Zanzibar. Me lo pintó una persona muy especial allí. Un africano que cuando vi el cuadro me enamoré y dije... Quiero tener una parte de mí en África que siempre llevo. Y quería tener un retrato. Y me encanta, sobre todo por los colores. Me lo traje de ahí. Estos cuadros son de Carlota Pérez de Madrid. Una amiga de Katia. Y si os fijáis, son retratos de Katia. Al final son fotos de ella. Me lo regaló Katia y Carlota. Y los pusimos aquí porque quedaban brutales. Luego, una de las cosas que a mí me encanta son la mesa de cristal. Esta mesa de cristal es de Masier. Podéis encontrar cosas súper modernas. Y una de las cosas que quería tener era la mesa de cristal. Y muchas otras cosas que veréis. Como lámparas, tienen cosas súper exclusivas. Y en especial me encantaba porque a mí que me gusta mucho la decoración. Y de libros y de cosas que me gusta tener. Aquí se ven muy bien reflejados. Así que la mesa de cristal es de Masier. Luego, la alfombra. La alfombra esta, que es enorme. Es de unas grandes amigas mías. De Ole Ancaro. Así que es de su madre. Tiene una empresa de alfombras. Y no solo son alfombras normales. Sino que se pueden lavar en la lavadora perfectamente. Y es súper fácil de colocar. Luego, en la estantería tengo un montón de cosas de decoración. Cosas espectaculares. Que os lo recomiendo muchísimo. Son cosas de Primark Home. O sea, si vais a Primark de Gran Vía, de Madrid. Vais a flipar. Está el apartado de Home. Y tenéis, vamos. Muchas cosas de aquí. Son de Primark. Como las velas. Ese jarro de ahí. Estas luces de aquí. Esta vela de aquí. El jarro este es de Hanun. Estos jarros también son de Hanun. Porque Hanun también tiene cosas de decoración. Pero muchísimos detalles como este, por ejemplo. Que es de mi amigo Nico. Me lo voy a echar mucho de menos. Es su rincón. Y esto, por ejemplo, es de Primark. Luego, este jarrón también es de la leche. Es de Avedeco Hogar. Que es precioso. Y no solo es el Frida Kahlo. Sino que también tenemos esta cabeza de aquí. Que es del mismo sitio. Y queda espectacular. Luego, las velas estas, que son increíbles. Son de Primark también. El jarrón, como he dicho, también. Luego, las flores secas son de Hanun. Esto para pelas son de Primark también. Luego, aquí también tenemos, para los que queréis más detalles. Detalles de mis viajes. Esto me lo llevé de los Simbas. Con la expedición que hicimos en Namibia. Y esta es de la última del Amazonas. Que me lo dio la tribu indígena de los Suar. Increíble. Recuerdos de viajes que los quiero tener en mi casa. Luego, muchas cosas de la casa, como los LEDs. Es algo que me encanta tener. Y los hemos aprovechado para poner en toda la casa. Sistema LED. Que está muy moderno. Y queda muy bien. Luego, una cosa muy peculiar de la casa. Son estas lámparas que nada más entrar, las ves. Son de Hanun. Solo es esto. Y luego la bombilla, pues, por la que quieras. A mí me gustaba así, grande y más retro. Y la verdad que por la noche quedan brutales. La casa es como muy neutra. Transmite mucha paz. Pero había algo que quería que transmitiera mi esencia. El lado más salvaje, más aventurero. Y ahí está el baño. Es totalmente diferente a la casa. Como podéis ver, he jugado mucho con los verdes de naturaleza. Verdes de aventura. Este papel que veis aquí es de Hanun. Es papel ecológico también. Que son palmeras y quedan brutales. Los cuadros estos son de Fancy House. Igual que la alfombra que tenemos en la entrada. Esto también es como lo que os digo. De las placas que veis allí. Esto es lo que os digo que aísla. Hice como un cuadradito. Para cuando vas descalzo. A la hora de estar en la pica. Luego, algo muy peculiar del baño. Son estas baldosas. Las baldosas son impresionantes. Las pusimos en robo porque mira, era algo que vi en fotografías y me gustó muchísimo. Los azulejos son de Mosaic. Os dejo la vuelta bien por si queréis hacer. Podéis hacer lo que queráis con los azulejos. Tienen colores espectaculares. Y aprovechamos para hacer lo que es la zona del bate con la ducha. Todo que fuera fácil. Pero también con el let integrado dentro. Y son de Mosaic. Lo podéis ver que son increíbles. Luego la pica al negro para darle otro rollo. Tenemos el cristal con LED. También esto lo puse para Katia cuando se tiene que maquillar. Que no le falte de nada. Que también tiene luz. Como veis, también soy un friki de las colonias. Soy un maniático de los olores. Y como no, tengo mil perfumes. Me voy echando cada día. Así que nada. Todos los detalles en negro también. Queríamos jugar con detalles negros, verdes, marrones. Pero ya veis, esto está tan diferente. Y luego tenemos parte alta aquí. Aquí aprovechamos la altura para que entrara el sol. Y que no tuviéramos que utilizar electricidad. Que como veis, apagamos todo y hay luz. Que viene justo de arriba. Y cuando te estás duchando, incluso, miras arriba y te entran rayos de sol. Y es súper agradable. Y nada, también tenemos estas toallas de aquí. Que son de Primark, como os comentaba. Tienen todo tipo de toallas brutales. Igual que la alfombría del baño, que también es de Primark. Bueno, esto es una locura. Una nueva casa. ¿Qué me lo iba a decir? Esta casa al final es todo diáfano. No hay puertas. La única puerta que hay es la del baño. Y todo es abierto. Si subimos por la escalera, también aquí veis las luces empotradas en el pladur. Que era para darle un rollo a la escalera. Pero bueno, subir, subir. Que vais a subir a la parte de mi habitación. Pues bienvenidos a mi habitación. La verdad que hemos aprovechado muy bien el espacio. Que como podéis ver, al hundirse el suelo en la parte del comedor, hemos ganado altura. Y entro totalmente de pie en todas las zonas. Aquí es donde menos. Pero bueno, tenemos esta ventana de Velux también. Igual que esa. Esta más pequeñita. Es manual. Pero va muy bien para aislar la casa. Y bueno, por la mañana y por la noche puedes ver el amanecer. Que es brutal. Y si no lo quieres ver y te molesta la luz, como muchos diréis. Yo no puedo dormir con luz. Pues tenemos un gestor para cerrar y que no pase nada. Incluso si dejas abierto, cuando se pueden, tenemos una mosquitera. Y tenemos esta pedazo de cama de casi 2 metros. 1,80 de cama. Esta cama es de Emma. Y no solo es el colchón de Emma, sino el canapé también. Lo bueno de la cama. Que como queremos que aprovecha el espacio a tope. Tenemos almacenamiento dentro. O sea, muy importante. Algo que quería era tener almacenamiento. Luego, los cojines son de primar también. Todos los cojines. Muchas de las sábanas también. Algo que quería tener en la habitación. Una nevera. ¿Por qué? Porque muchas veces por la noche pues tengo sed. Y en vez de bajar las escaleras e ir a buscarlas. Pues digo, me pongo una nevera en la habitación. Y aquí tengo pues todos mis caprichitos. Agua, resbul, zumos. Que bueno, se está riendo Katia porque no la había visto. Y son sus cosas favoritas. Como le encantan estas chicas. No había nada. No había nada hasta que lo he puesto para grabarlo. No, es broma. Es que faltan muchas cosas de la casa. Pero teníamos que hacerlo. Luego aquí tengo el recuerdo del Kilimanjaro. Después de subir mi certificado. Después de subir a 5.895 metros. Que fue una locura. Y bueno, mis cajones con mis cosas. Todo empotrado. Aquí para la ropa sucia. Lo tengo aquí. Y bueno, también iluminamos la cercha de las vigas. Para que quedara más bonito. Tengo que decir que las vigas son originales. Como podéis ver en el vídeo anterior. Las vigas son originales. Se han tratado. Se han lijado. Se han cuidado muchísimo. Se han barnizado. Luego también tenemos televisión en la habitación. Tenemos luces. Calefacción a tope. Porque en invierno hace mucho frío. Pero al ser tan pequeñita. Con la calefacción que hemos puesto. Queda bien calentito todo. En Amazon compré estas cajas para organizar las zapatillas. Ya que soy un friki. No solo de las colonias. Sino que también de las zapatillas. Entonces, como siempre las tengo tiradas por ahí. Dije, ¿cuál es la mejor opción? Por comprar cajas en las que las pueda ver. Y las pueda organizar. Y queden totalmente en bloques. Arriba también tenemos un espejo. Un espejo de Hanum. Que es como el de abajo. Pero mucho más pequeño. Que se hizo a medida. Porque aquí no me cabían las medidas que tenían. Y me pudieron hacer a medida. Así que quedó brutal. Luego aquí tenemos un detallazo de Katia. Que me regaló de Nueva York. Un rozco. Que la verdad que es uno de los artistas. Que a mí que me encanta el arte. Que me encantan. Y compramos una lámina. Y la pudimos enmarcar y poner aquí. Que aparte con los colores le da mucha vida. Bueno, y como sabéis. Siempre voy descalzo. Y una de las cosas más agradables. De subir aquí a la habitación descalzo. Es esta pedazo de alfombra colchada. Que es de Lorena Canals. Igual que la de abajo del comedor. Que es enorme. Pero esta es súper bonita. Igual que la de abajo. Pero es totalmente diferente. Es súper alargada. Y más acolchada. Y quedaba perfecta para la habitación. Luego tenemos más detalles. Como esta mesita de noche. Que es de Hanun. Que sirve para guardar las zapatillas. Para aguantar el libro. Por la noche pues sí quiero dejar el móvil. Luego tenemos este reloj de aquí. Que me lo regaló mi amigo Alex Domenech. Que hizo Ikea una colaboración. Roy of White. Y me lo regaló. Me dijo para tu casa nueva. Así que aquí lo puse. Y queda muy muy bien. Estos cuadros. Que me seguís por Instagram. La artista de mi novia. De Katia. Los pintamos en castellón. Este es acrílico. Y este es acuarela. Los pintó Katia. Y este lo pintamos los dos juntos. Y los quise poner aquí. Porque aparte que los hizo con mucho cariño. Quedan brutales. Y bajamos abajo. Algo que os quiero explicar. Algo que a lo mejor no os habéis dado cuenta. O sí. Pero es. Esta maldita cuerda que veis aquí. Esto. Esto que veis aquí. Esta cuerda. Es casi un kilómetro de cuerda. No es broma. Un kilómetro. Arriba y abajo hay soldado un hierro. Entonces hay que pasar. Cuerda. Trenzar. Y pasar arriba. Estuvimos tres días. Literal. Más de 24 horas para poner la cuerda. Y eso lo hizo Katia. Yo le estuve ayudando los últimos días. Que aquí estás. Estás viendo. Que la verdad que ha quedado brutal. Porque no queríamos poner cristal. Porque el cristal siempre queda sucio. Y dijimos. Pues a ver. ¿Qué podemos hacer? Pues con el Pinterest lo soluciona todo. Dijimos. A ver. Una barandilla especial. Pues qué mejor que cuerda. Que aparte va con la esencia de la casa. Y ha quedado espectacular. Y este cuadro. Precioso. Que me lo hizo a medida. De Victoria de Luis. Me escribió por Instagram. Y me dijo. Te quiero hacer un detallazo para tu casa. Y me hizo este cuadro. Es que al final explicaría a mí cosas de la casa. Si abres. Aquí tengo una vinoteca. Porque me encanta el vino. Es de Criay también. Aquí tenemos la lavadora empotrada. Dentro. Que no se ve nada. Aquí tenemos la ropa. Las aspiradoras. Que por cierto me ha dado la vida. La nueva Dyson. Madre mía. El aspirador es una máquina. Aquí tenemos la nevera empotrada también. Que no tengo nada después de estar viajes. Es imposible. El congelador. Y las chorradas de Katia. Que compra cositas para organizarlo todo bien. No sé qué decirlo. Tengo mucha suerte de tener una mujer que al final le gusta tener todo perfecto. Porque fijaos en esto. Fijaos en estas chorradas. Son made in Katia. Especias. Pues mira. Compra botecitos del Amazon. Y ella solita se entretiene para hacer todo. Tenemos para la temperatura. Para calcularlo todo por aquí. Mirad esto. Esto de aquí. Es un interruptor. Pero bueno. Lo tendría que poner aquí. Pero lo tengo encima. No sé por qué. Aprovechamos para poner aparte una ventana muy grande. Para que entrara la luz a la casa. También para aislarla. Para con el motor abrirse entera. Y que pudiera correr alguien. Se abre totalmente. Es una pijada. Pero espero que os haya gustado. El cambio ha sido radical. Totalmente. Ahora después de hacer el house tour. Ya podré subir muchas más cosas a Instagram. Así que también iré sacando cosas por Instagram. De todas las cosas que he ido poniendo. Detallitos para todos los amantes de la decoración como yo. Y del interiorismo. Que sabéis que yo he sido un friki del interiorismo. Que es uno de mis hobbies perdidos. Que si algún día me pudiera dedicar me encantaría. Así que muy feliz. Muy contento. Dar las gracias a todo el mundo que me ha ayudado para que esto sea posible. A todas las marcas que han podido hacer que esto sea posible. Y que hagan un puesto de su parte. Espero que os haya gustado muchísimo. Me gustaría también que dijerais en comentarios que mejoraríais. Que me dierais vuestra opinión. Como la habéis visto. Si hay algo que os gusta más. Si os gusta menos. Estaré atento para mirar todos los comentarios. Y nada. Estamos de vuelta a Youtube. Tengo muchas ganas de poder sacar vídeos como el Kilimanjaro. Como el vídeo que hicimos en el Amazonas. Estar atentos a mi canal. Y nada. Manita arriba. Suscribiros. Y darle mucho push. Y nos vemos en el próximo vídeo. Mi nueva casa. Os dejo que he hablado mucho. Os he enseñado muchas cosas. Pero ahora quiero disfrutarla. Así que gracias a todo el mundo por seguirme. Y espero que os haya gustado. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!